Buenas tardes, estimados colegas. Otra vez me disculpo por el malentendido de la mañana, pero bueno, efectivamente se tomaron decisiones que no fueron compartidas y nos enteramos al último momento que había un problema. Vamos a tratar de resolverlo con este video y bueno, otra vez disculpas, la idea es en esta sesión 4 terminar de analizar los elementos que componen el proyecto y por el cual ustedes están trabajando. Bueno, pues empezamos con el cronograma. La idea del cronograma es juntar tiempo con tu matriz de actividades. No hay demasiado que decir acá. No hay un gran misterio. De esto ustedes conocen tanto como yo, probablemente más. Solamente quiero decir algunas cosas. Si van a usar un cronograma con gráficas de Gantt, que es su prerrogativa, pueden hacerlo así, pueden hacerlo de otro modo. Solo quisiera pedirles que si el calendario de ustedes, el cronograma es de más de 6 meses, usen como columna solamente mes 1, mes 2, mes 3. Si su programa fuera, su cronograma fuera de menos de 6 meses, usen las columnas de mes 1, pero con las semanas. Si es de 3 meses, entonces por favor usen mes y semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Por favor, tomen nota de que hay que escribir la actividad lo mejor que se pueda. Quién va a ser el responsable de hacerlo. La fecha de inicio, esa es la fecha 1, y la fecha de terminación, fecha 2. Por lo demás, las gráficas Gantt tienen posibilidades de ser coloreadas de acuerdo con la importancia de las actividades, de acuerdo con su desarrollo, y entonces la idea de colorearlas con distintos colores es determinar la importancia de los avances. En el caso de los colores rojos, estoy sugiriendo que habiendo una actividad 4, que colisiona con la actividad 6, o por su importancia estratégica, hay que ponerle una atención especial, que ustedes le den un color relativo o con cierto significado. Ahora bien, si ustedes no quieren usar las gráficas de Gantt, y si quieren usar un cronograma vertical como el que está acá, no hay ningún problema, pueden hacerlo, siempre y cuando puedan escribir en las fechas, la fecha de inicio y la fecha de término, para poder tener mayor control sobre las actividades. Pueden incluso agregar una cuarta columna de este ejemplo de una compañera, en donde, además de actividades, fechas, responsables, puedan colocar una cuarta columna de resultados. ¿Cómo resultó tal actividad? Y ahí ponen la nota o la dejan pendiente. Bueno, pues eso es lo que hay que decir del cronograma, pero es importante dejar establecido con la mayor claridad posible las actividades establecidas en un orden cronológico lo mejor posible. Ahora bien, sobre seguimiento y monitoreo, pues hay que decir que el monitoreo es la tarea de cuidar el proyecto durante su desarrollo. En específico, se trata de identificar las tareas que requieren una atención especial y que no habían sido atendidas adecuadamente. Recopilar, medir y evaluar las acciones conforme se van dando e informar a los interesados de los avances. ¿Quiénes son los interesados de los avances? Bueno, pueden ser, además de tu grupo promotor, pueden ser los ciudadanos que te apoyan. Aquellos que vos fuiste a buscar desde el principio, a venderles la idea de que esta auditoría era importante, que había que hacerla. Y entonces, a partir de una lista de correos que tú tienes de esos apoyos, entonces informas a los interesados de los avances. Para eso te sirve el seguimiento y el monitoreo. Ahora bien, ¿qué se requiere para hacer un buen seguimiento y monitoreo? Bueno, se requiere tener en cuenta el análisis de contexto, el plan de trabajo, el plan de comunicación, el plan de análisis de riesgos, los informes de actividades, el árbol de decisiones que está en el documento del módulo 3 y la bitácora. Este es un ejemplo de una bitácora de las compañeras que hicieron la auditoría en Guatemala, en Sacoj Grande. El proyecto de ellas se llamaba Info Hub. Entonces vamos a poner un ejemplo. El día 13 de diciembre, el logo de Info Hub fue diseñado por Meylin Mendizábal y se decidió en conjunto por las tres integrantes utilizarlo para la imagen de la auditoría. También se creó el correo Info Hub gt.gmail.com para contactos con autoridades y ciudadanos. La idea de la bitácora es llevarle el pulso al enfermo, en este caso el proyecto. Es saber qué hicimos cada día, quién lo hizo y con qué resultados. Si no quieres usar este formato, puedes usar el formato que está en el documento del módulo 3. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué resultados se obtuvo? ¿Y qué observaciones hay que hacer? Yo utilicé, por ejemplo, este formato para llevar mi bitácora de acompañamiento a los proyectos de Sacoj Grande en Guatemala y San Pedro Sula en Honduras. Pero bueno, ustedes escogen el que les quede mejor, el que consideren mejor. Esto es solamente para decir que la bitácora es importante. Ok. Cuando hagamos el monitoreo, que voy a poner un ejemplo, supongamos que la auditoría nos va a tomar 6 meses, entonces nosotros haríamos un monitoreo por decir algo cada 15 días o una vez al mes y eso requeriría adjuntar la información requerida para poder hacer el análisis del monitoreo y entonces poder tomar algunas decisiones. Por ejemplo, acciones correctivas. Esto lo estamos haciendo mal, debiéramos de estar haciendo de este modo. No queremos quedar mal con tal asunto, tomemos medidas preventivas y hagamos tal cosa. Esto salió mal, definitivamente esa reunión que hicimos con la gente no fue bien planificada, reparemos los defectos del modelo y hagámoslo mejor la próxima vez. Y por lo tanto, la actualización de los planes. No habíamos considerado tal cosa, pero ya nos dimos cuenta de que es importante. Mejor incluyámoslos en los planes, entonces actualicemos el plan. Por otro lado, quisiera compartir algunas ideas para terminar de sellar esta parte del diseño del proyecto. ¿Qué es lo que yo entiendo como lo nuevo de la auditoría social? Primero, la creación de microespacios de poder ciudadano, no para continuar con la vena autoritaria, sino para inyectar democracia en las venas de la sociedad. Ese es mi pensamiento. Lo nuevo de la auditoría social, con una dirección democrática, aprendemos, enseñamos cómo se distribuye el poder y eso es bueno para la sociedad. Recuerden que venimos de un pasado democrático y que hemos aprendido mucho del autoritarismo. El autoritarismo nos ha marcado. De ahí venimos. Las experiencias democráticas que tenemos son muy pocas. Necesitamos más experiencias democráticas. Entonces, con la auditoría aprendemos a relacionarnos con los funcionarios públicos y ellos aprenden de nosotros sobre un nuevo modelo de relación. Un modelo basado en el respeto, en el cumplimiento de la norma, legal y social, en el buen trato y en la seriedad. Hay que ser serios con la auditoría, hay que ser serios con la auditoría y hay que ser serios con la investigación. Eso es un nuevo tipo de relación. Por otro lado, les dejo esta frase de Manuel Munier para que reflexionen que a pesar de nuestras buenas intenciones, algunas cosas pueden salir mal y debemos de estar preparados para ello. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Tienes que revisar tu cronograma, tienes que revisar tus previsiones sobre el monitoreo y el seguimiento, porque de eso no hablé, pero ya ustedes lo habían tratado en el primer borrador del proyecto. Colocar en la carpeta de proyectos tu proyecto y tomar en cuenta que la última fecha para hacerlo es el 10 de septiembre. El 16 de septiembre tendremos una sesión especial para finalizar la tercera edición del curso de auditoría social y el curso práctico y también para dar a conocer ese día a través a través de una sesión de Zoom quienes fueron los felices ganadores de los premios establecidos en este periodo. Gracias por haberme acompañado, por haberme apoyado. Quiero agradecer a todos los que participaron en los distintos roles que hicimos en los diálogos y quiero agradecer a todos por la calidad de su participación. Son un grupo muy bueno, excelentes profesionales y quiero darle las gracias por haberme dado la oportunidad de servir como facilitador en este curso. Nos vemos el 16 de septiembre. Hasta luego. ¡Gracias!